Formación CNR saliendo de Estación Lugano con destino a Estación Sáenz. Y como enuncian el toparlante, en minutos vamos a ver llegar un tren procedente de Sáenz con destino a Marinos del Belgrano. Por ende, va a ser un remolcado, mientras el CNR ya se está yendo. Aquí tenemos este edificio de Estación, que homenajea a la casa del fundador del pueblo, creo que era de Suiza. Por eso el estilo bastante singular. Y en cualquier momento va a arribar por plataforma la formación con rumbo a Marinos del Crucero General Belgrano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!